Un inicio del ciclo universitario 2023 ha acelerado. En la UNAM Managua, los estudiantes de nuevo ingreso que empezaron sus clases ya tienen asignaciones para empezar a ganar puntos en el curso de introducción. En tanto, en la Universidad Nacional Agraria, UNA, se inaugura el año académico 2023 de la Universidad en el Campo, en la comunidad de Tikikano, en Bluefields, y la Huracán inaugurará la sede de la Universidad en el Centro, UNICAP, en Nueva Guinea, este sábado, para restituir el derecho a 591 estudiantes indígenas, afrodescendientes y mestizos de ambas regiones del Caribe nicaragüense. Del 13 al 15 de febrero, autoridades académicas de la UNAM Managua desarrollarán sesión de trabajo con el doctor Elmo Bell, rector de la Universidad Latinoamericana y del Caribe de la Hermana República Bolivariana de Venezuela, con el propósito de definir las acciones de colaboración para la formación de posgrado en Derecho Internacional, Patrimonio Cultural, Maestrías en Integración, Comercio Internacional, entre otros. El sábado, 18 de febrero, realizará test psicométrico a estudiantes de nuevo ingreso en las carreras virtuales, computación y sistema que atiende la UNI a través de UALN. En Vico Bluefields se desarrollará el taller Transversalización de Género y Mecanismos de Retroalimentación. Este espacio promueve la presentación de la normativa de prevención del abuso y explotación sexual para la niñez y la adolescencia y los mecanismos de retroalimentación para las poblaciones atendidas. Esto lo realizan con el apoyo de UNICEF y el Consejo del Gobierno Regional. Hasta aquí el Noticiero 51. Seguid nuestras redes sociales.